Si, si lo suelo aguantar aunque te enfades te ves super guapa y no hay gente más raya te vuelves de triste no, es que me estresa Mami, entonces maquillar que pereza, loco Ojalá vivir o sea, vivir toda mi vida maquillada para no tener que maquillarme ni desmaquillarme Tu perdida en tacones un día por el centro ahora estás cansada, soltera soltera yo creo que tienes hambre no no tengo hambre, la verdad estamos aquí en los sofridos real hola, mira a la que me asesina que toco que una de fiesta real ahora vengo tu raza como no vengas a donde plan pronto a donde Milón o ley andaluza no es hija única soy la pequeña y en la madre no se les pone un viernes es que se hago mañana hoy me han dejado tirado ¿cuántos coñados tengo? dos y tal me cago en su raja no te vas a ver chica hombre, porque si con el pie así ¿sabes? me das doledo vamos a ver chica ok me đóngo con el quín el mejor topado vean No te vas a la calle, loco, yo quiero salir, en verdad Pero es que nadie baja ahora ¿Se van a preguntar a tus padres? No Sí Yo me veo tan guapa hoy que no me quiero desmaquillar hermano Pero en qué trabajas, a ver en qué crees Pues bienvenido a mi mundo ¿Cómo así? Yo creo que he dependiendo, que he dependiendo ¿Cómo haces directo de estas horas? Siempre lo hago ¿Cómo haces directo de estas horas? ¿Qué? ¿Cómo haces directo de esta hora? ¿Qué? Si... ¿Qué? para dormir real porque modelo hijo no soy tan guapa me voy a dar el amor por voy a bajar dos gracias al tener el amor por el título del tío claro me voy a amar que sigue como día lo típico de que es el huevo pero es el huevo pero no tanto como va a ser modelo ojalá yo creo que es cierto si el chico que te gusta como primera cita de donde sos de madrid hola olio como estás bien que fuerte me dice de su lado sin primera cita lo que sea para conocernos para cuando contestar ahora cariño te ves un poco a la Lolita y a un modelo que me parezco y a la Lolita ojalá me han dicho que me parezco a Ale Padilla a la Lidia Aburridista y a la Lolita ya estoy ya estoy como dos horas por aquí me ha dicho mientras ella la dejo también loco voy a llorar oye te digo algo dime hasta en la voz toda la voz de la Lolita que va ella hace menos claro que no es coño en serio que dices ojalá sea más guapa como esa mujer la mujer es perfecta papá la mamá quiere tu collar Irene no es mi nombre que pasa chaval cuanto te has unido que como estás hermano tienes unos ojos preciosos baby muchas gracias que sigo lo único que la Lolita tiene muy agradísimo la Lolita esa mujer es preciosa y no me parezco ni en el blanco los ojos ojalá parezco a la mujer ojalá por aguantarme el estornudo tú es que estás muy estresada no no estoy estresada pero yo ahora me parezco ojalá me han dicho antes algo gracias gracias